Soy la portadora mortal y moral, montaraza y matorral de un gen atroz, legítima de las Cava Alba, las Muñoz San Pedro, de las Cristetitas Mignana, las Blanquitas Suárez y Teodoras, la Madrides. Creo, vamos, que lo sé con seguridad, que Cuenca es la Siberia de los cómicos, el lobo feroz de los inviernos, el destierro de la esperanza, la cruel vedette del posquerismo más humillante. Allí el aire se muerde a sí mismo con dientecitos de leche congelados. El invierno conquense es el horror vacui del canibalismo de las penúrias frigoríficas, la ladera más íntima e ignorada del culo del infierno, la partícula más genuina y cruel de la hambruna nacional. La ausencia total de la partitura, de la música de las esferas, donde mejor se palpa la dolorosa de la humanidad. Esa evidencia final de que a todo español se le secó la sed de arte, atándose un zapato a la sombra innecesaria por temprano de un almendro en flor. Hace mucho tiempo atrás… Sevilla tiene la Giralda, pues Cuenca tiene sus cosas. Estoy pensando que enamorada no, pero si es muy enchulada con Cuenca, que a todos nos va a la marcha. Valencia y Soria tampoco se quedan calvas, se significan bastante, pero un día, suspendido en la memoria conquense, arrobado de atrocidad, la función había adquirido tintes mediocres. La intensidad se multiplica, porque cuando le toca, ella es su turno. ¡Ah! ¡Ay, no meterse! No le recomiendo a nadie tal cosa, porque la coz se la lleva. Cómicos, un prospecto, por favor.